¿Qué es la hidratación adecuada? El Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán, desarrolla una bebida hidratante para deportistas a base de fructanos de agave, que hidrata y aporta fibra dietética. Proguader es el nombre de esta bebida que la institución educativa lanza al mercado, la cual brinda una rápida hidratación, aporta la energía para recobrar la fortaleza necesaria y regula el pH estomacal. Esta bebida que conjunta probióticos y prebióticos se ofrece en sabores cítricos naranja y limón y está complementada con jugo y miel de agave clarificado, además de las sales minerales que por norma debe tener toda bebida hidratante.